Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En la tarde de hoy quiero mostrarles esta hermosa floración que me ha dado mi hibisco número 2. Así que en el día de hoy les voy a estar contando lo que estoy haciendo con mis plantas para que me florezcan tan rápido. Espero que te guste este video y que te quedes hasta el final viendo lo que vamos a mostrar. También aprovecho para mostrarte la floración de mi Duganville. Esta fue la que estuvimos podando hace un tiempito. Mírenla cómo va. Miren ya la floración que nos lleva. Por ahí le vienen muchos otros botoncitos. Miren para acá qué preciosura de floración nos está dando. Miren por aquí. Este es mi mini rosal también. Así que aprovecho para mostrarte toda la floración que me está dando. Utilizando lo que le voy a mostrar a continuación. Miren qué bella está. Ya está un poquito opaca porque ya hace varios días que salieron. Pero miren cuánta floración me ha dado. Pues para decir algo de esta planta. Esta planta es una planta de sol pleno. Es una planta que no es muy exigente con el sustrato. Es muy fácil de propagarla también. Principalmente en primavera. Pero es muy fácil de propagar en cualquier época. Miren por aquí todos los botones que me lleva. Miren esta de por aquí. La que le mostré en otra ocasión que es mi viscu número uno es de coloración rojo. En el video aparece la flor rosada pero en este caso la flor no se había abierto de manera correcta. Así que la flor salió rosada. pero el otro que tengo es rojo así que este es de color rosado. Ambos son de de pétalos así doble. Ya más adelante se le estaré mostrando el otro hibisco porque se me había trazado ya que cogió una plaga la plaga de la cochinilla algodonosa. Esta planta es bastante susceptible a esta clase de plagas. Así que lo más recomendable para ella es que siempre la mantengamos a sol pleno. Esto es lo que me había ocurrido que la había cambiado a un lugar y le estaba dando muchas sombras y la planta se me llenó de esta plaga. Miren déjenme aprovechar para mostrársela que la tengo por aquí. Mírenla por aquí. Ya ella se está recuperando le están saliendo muchos brotes pero eso que ustedes ven por ahí todo eso era la plaga que le había caído pero mire ya se está recuperando ya prontamente nos va a estar dando floración ya que estoy colocándole también lo que le lo que le he colocado a esta que se lo voy a mostrar a continuación. Miren por aquí esto que les muestro es calvón es calvón de ese que conseguimos en como se llama por aquí en los colmados es un calvón mineral creo que es uno de los fertilizantes más apropiados para las plantas de floración esto podemos colocarlo no solamente en los hibiscus o en las bugambiles sino que en toda planta que dé flores es algo bastante efectivo así que miren como yo lo utilizo yo lo he triturado y luego colocamos esto en agua todo dependerá de la cantidad de agua que vayamos a utilizar para colocarle el calvón la cantidad no importa mucho que le coloquemos al calvón ya que esto no le hará ningún tipo de daño a la planta lo que sí que no vamos a colocarle esto a las hojas porque puede maltratar nuestras hojas así que vamos a tratar de llevarlo directamente aquí al sustrato cuando se lo vayamos a colocar así que esto es lo que estoy utilizando ahora mismo para la floración rápida de mis plantas y estoy teniendo muy buenos resultados así que quise compartírselo para que ustedes también lo prueben lo efectivo que resulta ser el calvón de esta manera para nuestras plantas porque usarlo de esta manera porque es más rápido las plantas pueden absorber los nutrientes del calvón más rápido cuando está así de esta manera así que esto fue todo de este video si te gustó dale like déjame los comentarios que te pareció y si no te has suscrito suscríbete al canal bye y si no te has suscrito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.